... ...el municipio de La Oliva en la isla de Fuerteventura... ...celebró la cuarta edición de la prueba de mountain bike... ...que se desarrolla dentro de un solo municipio... ...más larga de Canarias, la Fuerte Bike. Bueno pues una modalidad de 52 kilómetros de bicicleta de montaña... ...que la denominamos la prueba corta, que no es tan corta en sí... ...y luego una maratón de 82 kilómetros... ...la maratón es puntual para el circuito insular Canario. Dos distancias a elegir, 50 u 80 kilómetros... ...que se desarrollan en un 97% por pistas de tierra... ...en el norte de la isla de Fuerteventura... ...circulando por parajes naturales de gran belleza... ...como los volcanes de las Calderas, la costa de Majanicho... ...o las playas y acantilados de El Cotillo y Tindalla. Hombre, yo creo que uno de los alicentes de esta prueba... ...es la belleza de ella, porque pasamos desde... ...volcanes, barrancos, zonas arenosas... ...y luego este color amarilla de nuestras montañas... ...frente al mar, es un paisaje único en las islas. ¡Gracias! 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 Es a las 9 y media de la mañana cuando se da el pistoletazo de salida... ...tanto a la modalidad de 50 como a la de 80 kilómetros... ...con el atractivo de contar en la línea de salida... ...con los ganadores de anteriores ediciones... ...así como figuras nacionales e internacionales. ¡Gracias! ...esta cuarta edición de la Fuerte Bike en nuestro municipio... ...viene siendo una prueba de alto nivel competitivo... ...de la Mountain Bike en toda Canaria... ...este año hemos batido el récord de participantes... ...con 535 ciclistas. Bueno, en Fuerteventura estamos fomentando los últimos años... ...el deporte, el turismo deportivo... ...y bueno, para el municipio de La Oliva es un honor... ...tener una actividad o una competición como esta... ...con el nivel que tiene, que es la más importante en toda Canaria... ...que se realiza en un mismo municipio... ...y la segunda más importante con respecto a participantes... ...el encanto de este evento es... ...dónde se realiza la carrera... ...que viene siendo en paisajes naturales al 100%. Los bikers de ambas modalidades, 535 en total... ...ruedan juntos hasta la Jares... ...donde los participantes de la corta... ...emprenden el camino hacia el Roque... ...mientras que los de la larga continúan... ...en dirección a Tindaya. La ruta lleva a los ciclistas... ...a realizar varios kilómetros por playa... ...desde donde luego se sube... ...hasta los volcanes. El dos veces campeón de España... ...y cuarto en el Campeonato Europeo... ...Brandon Márquez... ...fue el que marcó el ritmo en todo momento... ...en la cabeza de carrera. En mujeres, Rocío Gamonal e Isabel Campos... ...marchaban juntas en la cabeza de carrera femenina. Es un terreno totalmente distinto... ...al que tenemos por ahí por Asturias... ...pero la verdad que me ha gustado... ...está bien de vez en cuando cambiar de aires... ...pero bueno, al final yo creo que me... ...bueno, que no me ha venido mal del todo... ...y hemos sacado buenas conclusiones... ...y sobre todo hemos gozado muchísimo más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ven, 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 ven! Silverio Rodríguez fue el vencedor de la carrera de 50 kilómetros... ...marcando en meta 1 hora 46 minutos y 35 segundos. La segunda plaza la ocupó Leandro Martín... ...siendo Iván Lagos III. ¡Vamos, ven, ven! Tras 80 kilómetros de bellos paisajes y de mucho esfuerzo... ...el campeón de España, Brandan Márquez demostró su poderío... ...venciendo en la oliva con un tiempo final de 2 horas 36 minutos y 26 segundos. ...y realmente lo más determinante en cuanto a recorrido no es la dificultad técnica... ...pero sí lo que marca mucho es el viento... ...jugar mucho las cartas en qué tramos puede dar el viento de cara o a favor... ...y sobre todo el calor también, entonces bueno, un poquito el día la verdad que se prestó muy bien... ...no demasiado viento y nublado, o sea que perfecto para la bicicleta de montaña. Medio minuto después Javier Ramos conseguía la segunda plaza... ...en tercera posición para cerrar el podio masculino entraría Jacob González. En mujeres llegando juntas a la meta, Isabel Campos se anotaba la victoria por delante de Rocío Gamonal... ...con un tiempo de 3'09'28". La verdad que a mí Fuerteventura me encanta, estuve viviendo 3 años aquí... ...y me encanta su terreno, me encanta la gente, me encanta, es que me encanta la prueba, la verdad. Con un gran despliegue organizativo y de seguridad se cierra la cuarta edición de la Fuerte Bike... ...la fiesta de la bicicleta en el municipio de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. ¡Gracias!